Está perdiendo un montón de seguidores Yo cuando subo un meme, ¿qué ponía? Yo en el guasón Todo esto debido a que está perdiendo Me encanta ese vídeo de Conchita haciendo así Me recuerda a Conchita Yo cuando subo un meme, un random que ni me sigue Jaja, me reí Mi seguidor más fiel Cuenta en decadencia Absolutamente true Absolutamente factos No way Os acaban de describir Perfecto Literal, os acaban de describir Chat Latecito R Fans, mi seguidor más Fiel, la foto El seguidor más fiel Cuenta en decadencia Mr. Perro Gracias por los dos meses Hola, güey Un random que ni me conoce Hace el mini mini True Average lateano Literalmente es fan Es que chat No, es que está Está muy alucin Es que vais a decir que estoy mintiendo Güey Pero Bueno, ya os lo conté hace un rato ¿No? Que hoy estaba en la plaza Con Publo Con Puccini Con Sofi Y llegó un chaval Me tocó la espalda Y me dijo Ey, tú eres el que El que hace vídeos del gimnasio Y así Te vio el otro día No sé cuánto Que fuiste al Smartfit Eh, me puedo sacar una foto contigo Y yo, sí, claro No sé qué Y se sacó la foto Y yo Eh, nice No sé qué Encantado Chat Sofi dijo No mames Aparte el chaval Estaba medio mamado Ya está cambiando La fanbase Literalmente Fan de late En Twitch Cuenta en decadencia Fan de late En late vlogs Fan Fan casual De late vlogs Oh, tú eres el de los gyms Hola hermano Tú eres el de los gyms Me puedes sacar una foto Así va a pasar, güey Lo predije, chat Lo predije